En Índigo Noticias, 2.1 Vamos a empezar con la conclusión Y la cuestión es que Si yo quiero ayudarle al planeta Tengo que dejar de usar todo lo que es desechable Reducirlo al menos, no puedo eliminarlo de mi vida Pero sí lo puedo reducir Esa es la conclusión Y finalmente ahorras dinero Que es el tema financiero que nosotros manejamos Y que más o menos conocemos Eso jóvenes tiene que ver con algo muy importante Que al final del día se convierte en dinero Y se convierte en algo muy grave para el planeta El cambio climático es un tema de nuestra generación En cuanto a la parte mediática De que se conoce, se habla y se dice El cambio climático ha existido siempre Desde los primeros 4 mil millones de años del planeta Y los siguientes 600 millones también Es un ser vivo el planeta Tierra Y entonces hace 7 mil años el Sahara era un Amazonas Y ya han encontrado fósiles marinos en la punta del Everest Y lo sabemos todos porque lo hemos estudiado El cambio climático es normal, es natural Lo que no es natural es acelerar el cambio climático Con la perversión humana Y yo quisiera saber Por eso empecé por la conclusión del día de hoy De que ahorres usando menos desechables Pero yo quisiera saber ¿A quién conocen ustedes Que por tirar basura en la calle Está en la cárcel? ¿Cuánto cuesta la multa De tirar basura en la calle? ¿El plástico que está en los mares En los océanos Llegó caminando solo ahí? Pero tenemos en el Mediterráneo Los europeos Supuestamente Primer mundo ¿No? Y tenemos en el Índico Y tenemos en el Atlántico Y en el Golfo de México Y en todos Porque esto es de la humanidad No es propio de nuestro país ¿Cuánta gente Paga 10 mil, 20 mil, 50 mil Y si en un peso se multa Por tirar un plástico en la calle Una colilla de cigarro Un papel de chicle No conozco a ninguna Entonces La gran pregunta, jóvenes Es ¿Queremos ahorrar? Porque finalmente Si seguimos Empujando el cambio climático Lo seguimos acelerando O sea, se va a dar Es natural que se dé Pero si lo seguimos acelerando Nos va a costar mucho más Y no habrá dinero que nos alcance Empecemos por educarnos, jóvenes Mensaje de hoy Gracias